Y dime Robotín, ¿qué juegos tienes para nosotros el día de hoy? El que respira por la nariz pierde ¡Ah! Hace años que desactive la respiración automática Espera, ¿entonces cómo respira el poto? Es un arte incomprendido Bueno Robotín, ¿tienes algún otro juego que no nos mate o nos haga respirar por el trasero? Bueno, nos llegó el juego de Pepe el Mago hace poco ¿Pepe el Mago? Oh, ¿lo conoce? No, pero ¿hace magia? Es un youtuber ¿Un youtuber mágico? Habla de videojuegos ¿Videojuegos mágicos? El que respira por el culo pierde Maravillosa jugada ¡Me lo llevo! Y prepárense muchachos porque hoy veremos otro espectacular indie de un compatriota Así es, estoy hablando de... Mi juego ¿Qué? ¿Creían que no iba a salir en este video? ¡Suscríbete! Am ft. Mago, o como en mi headcanon me gusta decirle, el verdadero Don Pepe y sus globos. Es el juego del youtuber Pepe el Mago que finalmente debutó este 21 de junio, el cual yo pude jugar antes porque jeje me regalaron un aquí, ya saben, cosa de youtubers. Y la verdad, no sabía si reseñarlo o no, pero después de jugarlo por bastante tiempo, me di cuenta que me encontré con el One Piece. Pero, el One Piece son los amigos que hicimos en el camino. Siendo mi intención, aparte de darles a conocer el juego un poco más, también mostrarles mi felicidad por ver que actualmente Latinoamérica está llegando a un nivel sorprendente con lo que viene siendo el desarrollo de videojuegos, sobre todo de youtubers, porque allá en la calidad de los juegos aún simples siempre son sorprendentes. O sea, tenemos Legend of the Brofist por PewDiePie que es increíble, hay VGN Adventure 1 y 2, juegazos, y un par más que están por ahí. ¿Y qué tenemos aquí? No se habla de Forfa, no, no, no. Miren, comparado a Gringolandia, Europa y Nipón, Latinoamérica no es el mejor lugar para crear videojuegos. Se puede, sí, se ha demostrado varias veces, pero por así decirlo, mientras ellos están en la edad feudal, con todo lo que es creación de juegos, nosotros estamos, um... Aún así, si bien ellos han ido evolucionando con el pasar de los tiempos, nosotros también, y tal vez ahora si quieres triunfar en este ámbito, sí, las mejores oportunidades las puedes encontrar escapando de Latinoamérica, pero también se ha visto una mejora aquí en el tema de su desarrollo. Juegos como por ejemplo, Tunche, han demostrado que ya no solo nos estamos quedando con una persona desarrollando un indie, ahora hay equipos, eso significa que aumenta la calidad del proyecto, y ese es el mismo caso de Mago. Aparte, curiosamente, ambos juegos son peruanos, ya saben, el mejor país, donde montamos llamas, comemos palomas, y también montamos palomas y comemos llamas. ¡Sáquenme de Perú! Así que, ajusten sus cinturones, mis héroes, porque el día de hoy hablaremos de Mago, el increíble juego de Don Pepe, y ver qué tiene de especial. Aún así, mis héroes, les tengo que decir la verdad, yo no soy tan fan de Pepe el Mago, lo sé, deshonor a tu familia, a tus amigos, y a tu vaca, ¡Tu vaca! Pero no es porque no me guste, solo he visto pocos videos de él, por eso mismo una de mis preocupaciones, era si este juego podría disfrutarlo alguien tan casual como yo, y bueno, señor del bigote, ¿usted qué dice? ¿Tienes que ser super fan de Pepe el Mago para entender el juego? ¡Pfff! ¡Petado! Exacto, este juego está hecho para que todos lo puedan disfrutar, obviamente hay referencias que pues si eres fan vas a entender más, pero dentro de todo, igual es un juego sólido que todos pueden entender. A ver, si les soy sincero, Mago no innova en nada, si has jugado a algún platformer 2D, entonces ya sabes más o menos qué es lo que te vas a encontrar aquí, pero no innovar no necesariamente significa que el juego es malo, porque si bien el juego no innova, es bastante creativo, y es esa creatividad lo cual lo hace brillar bastante, algo que entiendo que si no eres fan de los platformers, te parezca un tipo Mario o Mega Man, ya sabes, más de lo mismo, pero a veces no hay que juzgar un libro por su portada, y también ver que nos pueden entregar algo muy parecido desde otra perspectiva, y esa otra perspectiva viene siendo el level design. Como ya lo he dicho varias veces, el level design, sobre todo en estas aventuras plataformicas, es lo que determina qué tan úndico se sentirá el juego, es aquí donde tienes que armar tu rompecabezas de la forma que tú quieras, y creo que Mago hace un excelente trabajo en este departamento. En este juego controlamos a Pepe el Mago, un ninja que tiene que salvar a Jerusalén de los zombies, ay no, perdón, ese era mi fanfic. En este juego controlamos a Pepe el Mago, un obviamente Mago que debe salvar a su amada de las garras del Coringas. Ya saben, una premisa simple para un juego simple, perfectamente balanceado, como me gusta. Cómicamente el continente de Pepe el Mago me recuerda mucho a Popstar, el planeta de Kirby. Solo espero que no lo demande, porque con la renta de mi casa ya me tiene hasta los huevos. Escuchame una cosa, pedazo de hijo de remilput... Entonces, como Pepe el Mago, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra forma de enfrentar a nuestros adversarios? Puede ser clásico saltar en ellos para matarlos, nunca falla. Aún así, a diferencia de Mario, una vez saltas en ellos, Pepe gana la habilidad de hacer otro salto en el aire, haciéndolo bastante aerodinámico, y a su vez, también puede lanzar una especie de magia que congela enemigos, pero lo que sí mata es a todo personaje morado. Finalmente, el counter perfecto para esta cosa. Y con estas tres mecánicas, que son lo que resume la jugabilidad en su mayoría, Mago juega con ellas creando niveles muy divertidos, enemigos únicos, y haciendo sentir un aire fresco en todo momento. Obviamente los primeros niveles son súper sencillos, pero desde ya también te das cuenta que la aventura va a tener diferentes gimmicks. O sea, en el segundo nivel, te transforman en un pollo y pasamos de un platformer 2D a un runner. Un cambio inesperado, sí, pero yo estaba más en plan, ¡Corre, Pepe Corre! En otro, te transformas en un pingüino que dispara tipo Megaman X, y hasta en uno controlas un bebé dragón. Y todo esto me gustó, porque se nota lo dinámico que quiere ser el juego. Obviamente estos cambios no los hace muy seguido, porque si no, se perdería el hilo de la jugabilidad principal, cosa que ya hemos visto en otros juegos. Pero verdaderamente, se nota que Mago tiene ambición, y un equipo que puede volver esa ambición verdadera. ¿O alguna vez pensaste ver a Pepe en un mecha jugando voley? Eso me prende. A mí también, Fede. A mí también. El juego de por sí es sencillo, pero no te confíes, porque a medida que pasan los niveles, estos se pondrán más complejos. Pero no es una dificultad que yo sienta que sea artificial o mal hecha. La curva que tiene es muy agradable, y para cuando ya llegues a los niveles complejos, ya deberías controlar bien todas las mecánicas de Pepe. Aunque, tal vez en los últimos niveles hubiera querido un par de checkpoints más, porque justo te dejaban en una sección bastante tediosa de rehacer. Aún así, gran parte del footage que ven aquí, es de la demo que yo pude jugar, la cual no cambia casi nada, salvo algún posicionamiento de enemigos que sacaron para hacer el juego más sencillo. Pero si se te complica mucho en la aventura, puedes encontrar estas piezas de corazón para aumentar tu vida, y puedes tener más chance de sobrevivir. Estas las ganas jugando en la torre especial, donde tienes que completar varios retos, o rescatando a los argentinos y llevándolos con Maradona. Señor Gappa, ¿Está diciendo que todos los argentinos son narizones y peludos? No, Tommy, generalizar está mal, no todos los argentinos son peludos. El tema es que en la demo, esta función no estaba habilitada, así que sí, yo me pasé el 80% del juego con solo 3 puntos de vitalidad, lo cual lo hace más difícil, pero retador en cierta manera. Aparte, no hay vidas en general, puedes intentarlo sin presión cuantas veces quieras, lo único que debes hacer es llegar al checkpoint. Pero sinceramente, me gusta lo creativo que es el juego, cada nivel te reta con algo diferente, enemigos únicos, hermano, NFTs esquiando, mecánicas nuevas y mucho más, que está verdaderamente todo muy pulido. Y otra vez, me encanta ver este tipo de trabajo viniendo de un grupo latino, es que verdaderamente es muy genial ver el potencial que estamos alcanzando, que sí, como repito, no es nada fuera de lo común, si viviéramos en un mundo perfecto, este debería ser el estándar para todos los juegos indies, pero creo que ya sabemos que el mundo es más complejo de lo que creemos. Los niveles también tienen bastante rejugabilidad, puesto que como dije, cada uno tiene una cantidad de narizones que debes rescatar, y a su vez, un dije de mago, que tendrás que buscar. Por eso cada nivel también tiene caminos ocultos, que a veces son guiados por una hada, y otras veces no, pero eso permite que seas más curioso con el juego, que al ver una pared, dispares para intentar descubrir nuevos caminos. Y al ser una mecánica que pues, no es algo que debas hacer obligatoriamente para terminar el juego, no me molesta como la trabajan. Más bien, me sentía re feliz al por mi cuenta descubrir caminos ocultos. Y lo que amo, lo que adoro, es que al volver a un nivel, y obtener lo que querías, puedes salir, y ya se te guardará. No es en plan, ¿Conseguiste lo que querías? Cool. Ahora termina el nivel otra vez. Mago trata de agilizar todos estos problemas, y hacerlo de la forma más sencilla. Pero también tenemos la Villa Musicalia, donde podremos comprar nuevos cosméticos, gracias al señor pelo, nuevas mejoras de armas, y ver a todos los invitados youtubers y streamers que están aquí. Rangu y Eric, Champ, Mighty Rengar, y ese personaje de aquí que, se me hace muy conocido. Hmm, ¿Dónde lo he visto antes? Meh, ha de ser un bug, jeje, es lo más cercano que voy a estar a Fede Lobo. Y la verdad, podría seguir hablando mil horas de lo increíble que es el juego, pero creo que ya se entendió el punto. Niveles divertidos y creativos, voces y minivoces únicos que también son retadores, una gran banda sonora, que sinceramente no pensé que me iba a encantar tanto, y el pixel art, oh, majestuoso pixel art. En palabras de uno de los artistas más famosos de mi país, es un, oh, me vengo. Sí, así de mal está Perú. Pero las stage son hermosas, todos los modelos igual. El apartado gráfico siempre será la primera instancia que tendrá el usuario con el juego, y aunque al final le guste más o menos, es esto que puede hacer que dentro de todo le dé una oportunidad al juego, y Mago hace un espectacular trabajo aquí. En conclusión, la idea con este video es que Pepe el Mago me llame para trabajar con él. Es broma, es broma. Pero si Pepe ve esto, no es broma. La idea con esta reseña cortita es hacerle saber que el juego de un youtuber también puede ser una increíble experiencia, en buenas manos, si nota el esfuerzo no solo de Pepe, sino de todo su equipo de trabajo en Dream Potion. Y sinceramente, espero que le vaya bien a Mago. No es la octava maravilla del mundo, pero es un juego que verdaderamente me gustó, y dentro de lo que es una aventura 2D, quiere sacar a relucir toda la creatividad que se le puede dar, haciendo de Mago un increíble indie que está más que recomendado. Porque salgo yo, broma, broma. Pero si mi orgullo no baja, no es broma. Y el fanart de la semana es de Ignite Art, con este gapa cero que le quedó, súper épico. Recuerda que si me quieres enviar un fanart, puedes hacerlo vía Twitter o Instagram. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Recuerda que tengo un canal secundario donde hago streams todas las semanas, y un canal terciario con animaciones. Dicho esto, soy Gapa, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!